Ese, su choy, como, andará Ay, me pegué Ay, pero qué idiota ¿De qué te ríes, güey? Sí, tú, ¿de qué te estás riendo, ah? ¿Crees que es gracioso que yo me hiera accidentalmente? Pues sí, güey, no mames Me... Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé si quieres estén viendo este video Pero mira, ahorita tenemos un nuevo video De los creadores de Among Us Viene él Yo no fui, lo mataron en electricidad Te juro que pensé que eras tú Yo ya sabía que eras tú A tu casa, zorra Y lo más importante Si no es él, me sacan a mí Oye, tranquilo, viejo Tenemos unas partiditas muy buenas Al final del video tendremos un homenaje a cierta persona Que la verdad me estaba apoyando bastante Desde que llegó a esa persona El nivel del stream suyo Entonces, vayan, véalos al final Si no me ves en stream No sé qué estás haciendo Ah, cabrón, me equivoqué de stream Este güey en la cámara Es guardia de seguridad o algo así KT-bajo michelada Dice Dalaji, pero porque en el priv de tu silla Hay fotos tuyas desnudo Eh, eso era un experimento social Para ver quién las podía detectar Y quién no Ay, ajá A la verga, qué rápido Aquí mataron a Golandrinas Aquí no pierden el tiempo Aquí no pierden el tiempo Maná Salsita ¿Qué onda? Vota por salsita Votar por salsita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Kione? ¿Qué explicaciones? Yo no fui, yo no fui Ahí dice Kione Fue el otro Kione Te copiaron, mando Yo soy Kione 1 Tiene 1 Ah, ok, ok, ok Vota en el morado, morado Queda en el troleando Ahí morado KT-bajo michelada ¿Por qué? Dice Dalaji yo quería ver fotos de la silla Pero solo te vi a ti desnudo ¿Cómo hace que me querías ver fotos? Si lo votaron Vámonos Bueno, ok Fue Oye, aquí tengo otra Tengo miedo A Dermacur Dice Que Chau con las dos Kiones Jaja Si, yo no sé Pero se la sacamos por impostor, men Tengo miedo Ahorita van a venir por mí Los desgraciados A ver, no sé ni por dónde entrar, güey O sea O sea Adermacur Dice No, ya lo mataron Dalaji premio WUU2-W Felicidad Sí, 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 sí Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Yo creo que es Salsita también, eh Empiezo a creer que es ella Ojo, no hay nadie en cámaras, eh Adermacur Dice Todos culpen a Solcite V Puede ser, puede ser A ver, la segunda tarea está por aquí Acá arriba Y nadie va a arreglar luces Pero bueno Ah, mira, tengo escáner No sé si usarla todavía o no No, pero es que Adermacur Dice O sea que la primera Kione tenía razón Cara pensativa Puede ser, eh Puede ser No sé, aparte Nadie 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 dijo nada de ser la primera De ser la Kione O sea Sí, mira Si es Tiling puede ser Bueno, si no es Tiling Ya veo que me Que me hice Que me hice escáner Tiling tiene rato siguiéndome Eso me está dando miedito Ya, vale, verga Que me van a matar, banda Me van a matar Ojo, Salsita, eh Si encontramos un cadáver por aquí Ojo Si encontramos un cadáver por aquí No, no, no No hay cadáver No hay cadáver Creo que Muñeño no es, eh Creo que Muñeño no es Ojoas Creo que Muñeño no es Creo que Muñeño no es, ¿no? Ah, qué pendejo, güey Ay, esta computadora Esta es la audio En computadora es muchísimo más fácil Si era Salsita Al parecer Si era Salsita ¿Ya son todos? ¿Qué? Ya ¿Cómo estás? No, porque es Es Mojarra y pues Gracias Ah, es Mojarra Va a comer Mojarra Por favor Va Vale o verga Banda, vale o verga Hola, perco Adermakr Dice Hay otra Kione en el juego Así que yo la suplantó Por un rato XDD Va, 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 va Oof, va, 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 Hola 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 ¡Gracias! ¡No! A ver, ni para que digan Yo estaba con Mariana El peruano, la verga Yo estaba con Dalagi y con Mariana, así que nosotros tres fuimos Natsuki, argumentos, por favor Contexto, por favor Ah, yo, ¿yo qué hice? ¿Tiene contexto? ¿Por qué cuando iba pasando sobre el cadáver apareciste tú al lado mío, contexto? ¡Oh! Antes que nada, yo estaba en desinfección y bajé desde ahí hasta electricidad ¿Y por qué no removeras el cuerpo? Ahí estaba su cámara yo No, cuando tú pasas arriba de un cuerpo, a ti enseguida te sale el aviso de repuntarlo Y tú ya, y no, tú ya habías pasado tú ya estabas ahí cuando yo llegué Que el cuerpo estuviera alrededor Suficientes pruebas para mí Yo sí soy un impostor pero yo no lo maté Y me echó la culpa Categuión bajo mi chelada Dice Estoy en un baño ajeno y no hay agua ¿Qué hago? Estás en un baño ajeno ¿Y qué haces si no hay agua? Di, di la verdad Di, di que no hay agua y que te pasen un balde Neta Salsito detective Tan, tan, tan ¡Hola! ¡Adiós! Ok, mataba Salsita y estaba... ¿O estaba J? ¿Estaba J? Y dale con ellos. ¿Cómo? Sí. Estaba J... Cuando Salsita estaba... Yo vi a Kione y había Salsita juntos. Yo vi a J también allá en la zona. Yo vi a J también allá en la zona. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sabes qué zona? Si yo no he dicho ni en dónde lo encontré. ¿Por qué Salsita estaba? Por estar lo de las plantas. ¡Muñayo! 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 ¿Qué pasó ahí, Muñayo? ¡Es útil! Es útil y qué pasó. Yo no he dicho nada, ni siquiera he dicho dónde lo encontré. ¿Cómo sabías que eran plantas? 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 Yo nomás vi a Kione y a Salsita. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! Y si no soy yo, es Dalagi. Veinte minutos después. Están malísimos, están malísimos. Ahorita van a... malísimos. Vaní a ver esto. Categuión bajo michelada. Dice... Dalagi, estoy aburrido y no sé qué hacer. Wey, yo iba con Yato y con Dalagi. Ahorita me nos acabo de encontrar, wey. Mariana es... No, no es Dalagi, soy yo, yo soy Manak. A ver, ¿quién es Manak? Wey, wey, pero ¿por qué no se ponen el mismo nombre? En Discord. Kione, wey, es Kione. ¿Cómo votan por Kione? ¡No! A la verga. ¿Cómo votan por Kione? ¡No! ¡No! Wey, Dalagi, wey. Lo más seguro es que es Dalagi, wey. Lo más seguro es Dalagi. Te voy al Dalai. No sé. Pruebas, pruebas. Pruebas. No sé. Yo estaba con J, yo estaba con J. Tú, en ti te estaba acusando Kione y a Kione la sacamos. ¿Y luego? Y Kione, curiosamente, no era. ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¿Quién es? Tengo que inscribirte. Queda, dale ahí, por votar. ¿Cómo? ¿Por qué cambian su, su, este... ¿Cómo se dice? Su argumento luego, luego. ¡No! 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 Pues, estoy bien pendejos porque soy como un fin de una. Vamos a echarnos unas carreras en el mapa. El que se muera, primero. El que no llegue, no llegue aprendiendo. El que pega, Kingdom Ole, que llegue de juego. El que llega de último, el que llegue de otro tipo de poseso. El que llega de último es el principal. Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... tenemos que dar toda la vuelta mariana está perdida no la encuentran mañana y Gracias por ver el video. 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 Chau, chau.